Humberto regresa. Ya no quiero ser trans, Humberto regresa. El título del video es con tu mente. Controversia muy grande en TikTok acerca de que ya no quisiera yo ser trans y no, ya no quiero ser trans. Sí es una decisión porque es mi cuerpo, es mi vida y no estoy desmeritando el trabajo de otras chicas trans. Como siempre lo mencionaron que dicen que por eso, por personas como yo, pues como que... Hola amigos, hoy estamos en un nuevo episodio y hoy tenemos un invitado muy especial, él es Beto. Él es estilista, creador de contenido y ahorita nos va a contar muchas cosas más que él hace. Tiene muchas cosas que compartirnos de su trabajo, de su vida personal. Y también recuerda también seguirnos en las redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, para que chequen todo lo que hacemos, videos, diversión y todo lo demás, ¿no? Lo que hacemos ahí en nuestro programa de Las Maderas. Y empezamos. Hace apenas un año exactamente, hace un año exactamente yo decidiendo ser, mi familia me empezó a preguntar, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Siendo una chica transgénero, yo no tenía la paz mental para poder realizarme y para poder avanzar y hacer las cosas que yo quería hacer. ¿Por qué? Porque siendo una chica trans, pues se me dificultaba un poquito el poder expresarme, pues, como yo quería. Y ya estamos aquí de vuelta con nuestro amigo Beto. A ver, Beto, cuéntanos de ti. ¿Quién es Beto? Pues, mira, Beto se deriva de Humberto. ¿Verdad? Soy originario del estado de Veracruz, en específico de Minitlán, Veracruz. Criado aquí en Tijuana desde los estilos de la línea. ¿Y a qué te dedicas el tono? Pues, mira, tengo muchas cosas que ofrecerle a la comunidad. Creo contenido para TikTok, para YouTube. Soy estilista, soy cantante, hago stand-up. De repente maquillo, peino. Peinar casi no me gusta tanto, pero lo tengo que hacer porque va a despertar el paquete que piden las clientas. ¿Y cómo es que te organizas para hacer tantas actividades? Lo de ser estilista es nada más entre semana. De lunes a jueves o de lunes a viernes, dependiendo cómo esté el trabajo de los shows. No trabajo directamente con ninguna empresa como antro o lugares así. Trabajo más por mi cuenta en eventos privados, que el cumpleaños, que el bautizo, que la despedida. Que la bonita boda. Que la bonita boda. Y déjame decirte que ya he cantado hasta en piezo con el divorcio y eso. Ya canté en mi velorio. Ah, que de hecho, hablando de ese velorio, vi tu video que está en TikTok, que hasta que lo atrevi y le prometí, ¿o no? Sí, no, hombre, yo. Así. Pero cantaste... Lo que pasa es que este muchacho, se llama Kristen, fui contratado para su cumpleaños hace dos años. Entonces, hicimos como muy buen match. Yo como que tuve mucha empatía con él. O sea, tenía muchas, muchas enfermedades degenerativas y crónicas, ya como muy, muy terminales. Entonces, hicimos tanto match que empecé a como frecuentarlo demasiado. Y de repente, nos terminamos de ver. Una semana antes de que él falleciera, hablamos de que estaba haciendo una rifa porque era bien estafado a su papá. O sea, un montón de cosas. Y ya. Entonces, de repente, su hermana me habló y me dijo, oye, es que es que mi hermano falleció. Y pues me quedó así como de bomba porque, pues sí, fue una persona que aprecié demasiado. Y me dijo, ¿quieres cantar? El velorio. Y yo, me quedé como pasmado porque nunca como que me había atravesado por una situación de ese tipo. Y aparte, se me hizo como muy fuerte el hecho de cantarle y no quebrarme. Porque como había un sentimiento de por medio, pero pues sí me quebré. Pero al final de cuentas salió como yo quería. Y en los eventos en general, ¿te contratan como Beto artista o como Beto transformista? Me contratan como, ni siquiera como Beto, o sea, ni como Vale, es como Valentina. Como Valentina. ¿Eso es súper artístico? Es el nombre del siguiente tema que vamos a ver. ¿Ustedes me van a preguntar del cuadro? ¿Qué te resulta parece lo de Valentina, lo de Choy y todo? ¿Vale? Valentina es, este, les voy a contarme un rato por qué Valentina. Ahorita la gente me identifica mucho con ese nombre porque es un nombre que yo le di mucho, mucho foco. Entonces la gente me empezaba a ubicar y entonces ya no pude así como que, no, ya no me digas Valentina, o sea, ya soy Vale, nada más a secas, ¿no? Porque es como el, algo, pues no, ni eres de aquí, ni eres de allá, pero, pero pues al final la gente se queda con, eres Valentina y para mí eres Valentina y demás. Y me contratan como Valentina la cantante, Valentina la que me hace reír, es como un payasito. O sea que en sí vas como un personaje de Valentina y no como un personaje de un artista. De repente sí me dicen como que, ah, ¿cuánto acuerdas por Gloria Trevi? Pero al final es como, ese es mi engancho para, para, para poder, como tener el contrato, por así decirlo. Y ya estando ahí en el transcurso del, 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 del show, empiezo a cantar y a la gente ya no, Gloria Trevi, no, ya no, canta otra canción. Y luego después el ambiente es como entreborrachera, entre el ambiente de que no falta la mujer que esté dolida en la fiesta, no falta la que se acaba de divorciar, la que de repente apenas va empezando su relación y cualquier canción que cante que tenga que ver con, que con Jenny Rivera, que con Marisela, que de repente hasta Vicente Fernández, de repente hasta el grupo firme, que son cosas como que están de moda, la gente como que se empieza a enervar y empieza a que el aplauso, que el grito. ¿Pero la cantas en vivo? Sí, canta en vivo. ¿Y cómo lo haces para las letras, este, las aprendes o cómo es un proyecto? ¿Pero las estás leyendo en el teléfono o las tienes antes? Ya se las sabe. No, ya, ya, es una notista, notista. Los cantantes tenemos, tenemos, y yo creo que lo han visto en infinidad de conciertos a los que yo creo que han ido, tenemos el truco de que, ¿cómo haces? No, es cuando yo doy conciertos, tiene la pantalla ahí, y ahí está la letra. De repente, de repente yo es como que nunca he cantado esta canción, pero ching, ya no me queda repetir, porque ya, de ser contratado una hora, ya llevo cuatro y ya no tengo concierto. Y es como de ching. Pues repetirla. Y así como que como ya la gente ya anda borracha. Canto desde los, bueno, me gusta cantar desde los siete años. O sea, es como que agarraba yo los desodorantes y me ponía a cantar frente al espejo. Pero yo en mi, como en mi mundo encerrado, de que me miraba mis hermanos cantar, olvídate, me metía abajo de la cama de la vergüenza. Y ya, más, el Beto estaba cantando. Y yo hasta lloraba de coraje porque no, no lo digan. Como si fueran como, como un delito, ¿no? Este, y ya en el transcurso del tiempo, pues, fui como agarrando más. Nunca he ido a una escuela. Sí, he ido a una escuela con un profesor que llama Carlos de Chico. No sé lo que llegué. Este, él me enseñó muy buenas técnicas para poder pulir lo que ya venía yo a hacer. Entonces, ¿cantas de canciones de hombre, de un peri, de todo? Sí. Baladas, pop, rock, todo. Todo lo que tenga que ver con el despecho. Porque ahorita lo que deja es el despecho. Oye, ¿y cuándo decides llevar la música a Valentina? Ay, mucho miedo. Es que, eh, tendríamos que entrar a este tema para yo poderte ya explicar esa parte. Porque si es como, una cosa me llevo a la otra y entonces de repente, ya estando acá, me llevo a otra situación que entonces ya implementaba yo acá. Y ya estás con lo que puse adolescente. ¿Qué pasó en la adolescencia con Beto? En la adolescencia. Fui como, ay, no es que yo, fui como muy teto. No, yo fui el chamaquito que caía gordo en la escuela para sacar buenas clasificaciones. O sea, yo era como el que me decían, pasame la tarea. Y pues todos entre la cuerda de amigos, sí, no, yo no me desveleé por ti. O sea, yo era muy como que peleaba mucho esa parte de mi esfuerzo. Yo mi esfuerzo no solo iba a regalar a nadie. Después lo hice un negocio. Y les voy a explicar por qué. A veces yo vendía tareas en la escuela. ¿En qué etapa? ¿En la secundaria? En la secundaria. Pero sacaba muy buenas clasificaciones por memorizar todas las clasificaciones que vendí. O sea, fui como muy matado en ese aspecto porque mi mamá fue muy estricta. Mi mamá, oye, mi mamá era como de que, ¿se puede decir lo serio? Sí, claro. Mi mamá era como de que si miraba mucho en la boleta decía, ¿qué? Yo no creía y expender. ¿Cómo te atreves a sacar un ocho? Hablo y hablo y hablo. Me encanta mucho el diálogo, la comunicación, las cámaras. Contabas también que también fue esa etapa tuya del baile. ¿Esa etapa del baile fue en esa prepa? Justamente ese fue mi punto de como de salirme ya del encuadre del niño bueno, del niño que siempre sacaba 10, así que yo era un ejemplo para todas las vecinas. Y yo allá afuera, es como bella estaleteando a los hijos. Y yo, no, mamá, es que no saben lo que están diciendo. Una vecina justamente me dijo, oye, es que allá abajo hay un zumba. Y están ocupando un bailarín. Y yo dije, ay, pues yo perro, así está. Y yo me bailo mis cumbias y yo sé bailar. Pero cuando llegué ahí, descubrí que no lo hacían. ¿Por qué? Porque yo no podía coordinar mi cabeza con mis manos y mis pies. Oh, ok. No había una coordinación de ningún tipo. O sea, ¿era para trabajar como maestro? No, era para eventos como de animación. En aquel tiempo estaba muy de moda que los grupos de baile, que Elementos 7, que bailaban. Ajá, que eran los grupos de animación. Todo el mundo quería pertenecer a un grupo. Todo el mundo quería bailar, los concursos y demás. Y me llamó la atención. ¿Y en qué momento nace Valentina? Ajá, sí. ¿Y si es? ¿Y dónde está? El tema más fuerte. Sí, es que sí. Ay, bueno, Valentina, este... Oye, dijiste que te podíamos preguntar todo lo que queríamos. Valentina nació en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. Yo viví cuatro años y medio en Estados Unidos. Mucha gente me decía, es que, ¿en qué momento? Porque no me miraban como... O sea, la gente nunca dimensionaba que esa persona a la que yo miraba bailar tan masculino en los bares y luego acá, y que te miraba... Y yo tenía tres pelos largos, ya tiene chichis, y luego ya tiene... O sea, es una vida como un mundo opuesto. Nadie podía como asimilar el cambio por como yo era antes. ¿Y de qué edad te fuiste a Estados Unidos? 23. ¿Y fue allá donde... Sí, fue allá. Mi entorno fue de puras trans. ¿Eso fue lo que te llevó a...? Me empecé como a... Me empecé a mezclar demasiado en ese mundo. Mucho, mucho. O sea, yo antes era como de que hay trans, guácala. Era muy despectivo cuando yo estaba aquí. Era muy despectivo con este tema. Y yo decía, ¿cómo yo criticaba tanto esto? Y ahorita pues ya, ya soy, ¿no? El hecho de estar rodeada de tantas trans y de ver el tipo de vida, el ver que la economía es sumamente distinta, es de... Hay mucho poder. Hay mucho poder. Siendo trans sí corres peligros, pero tienes mucho poder. ¿En Estados Unidos? ¿O aquí también? O sea... Claro que aquí en México pues el nivel es un poquito económico, es más bajo porque pues el dólar es el dólar. Claro. Aunque esté bajando el... ¿Y cómo estuvo la realidad que... Dices tú que te involucrabas con chicas trans allá en Estados Unidos. O sea, ¿cómo fue? ¿Donde tú vivías? No tengo tan claro esa... No tengo tan claro en qué momento fue, pero yo nada más volteé para atrás y ya había hecho un cagado. Y de repente ya no supe en qué momento se formó todo lo que ya había formado trans. Como de que ya era Valentina, ya la gente ya... Humberto, ¿quién es Humberto? ¿Y fue aquí en California o...? Ajá, en California. Los Ángeles. Y de repente fue pum, 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 hasta que pues Valentina ya era Valentina en Estados Unidos. Oye, ¿y cuándo te hice cuenta que ya no querías continuar con el... Hace justamente año y medio. ¿Año y medio? Hace año y medio. Hace... en enero del año pasado. Pero cuéntanos cómo es que surgió Valentina, o sea, en la impresión de cómo fue el proceso. El nombre te lo voy a explicar desde el nombre. El nombre nació porque yo una vez en un bar allá miré a una drag queen de RuPaul's Drag Race que se llama Valentina. ¿La Varatina? Ajá. La que ahorita se entra en Drag Race México. Yo la vi haciendo una... un performance con un vestido blanco de un maquillaje impresionante. O sea, yo la vi y yo no sabía que existía algo blanco. O sea, yo ni en mi cabeza no sabía que existía algo que... No sabía que existía la palabra drags. Empezar. Yo, para mí, es una vestida. O sea, en el momento para mí era una vestida que estaba... usaba peluca. Pero muy hermosa. O sea, era como de... me impacté demasiado. Me impacté demasiado. Y entonces le dije a una amiga trans de aquí de Tijuana, le dije, sí, ya voy a empezar a hacer show de mujer, pero no sé cómo... no sé cómo llamarme. Me dijo, ¿quién te gusta? ¿Qué artista te gusta? O sea, ¿cómo pudieras relacionarte con alguien del medio que te guste? Y dije, ah, es que me gusta una... una draga que es de Los Ángeles que se llama Valentina. Y se la enseñé a mi hijo, eres ella. Eres ella. Valentina se quedó. Y se quedó Valentina y hasta la fecha, pues, se le hicieron. Pero entonces hacía shows en Estados Unidos también. Sí. Es cuando inició ya Valentina dando shows en el... Y luego me miré y dije, me veo guapa. Como... O sea, me veo guapa y dije yo... Puede ser. O sea, que primero fue hacer show. Y ya que me estuve de mujer y dijiste, ah, me está gustando cómo veo. Primero empecé a hacer shows de imitación de hombre. Ah, ok. O sea, primero era como que me empezaba a embarrar la cara, ya que la barba, que la sombrita de hombre. Sí. Y era de que Espinosa Paz, que Bruno Mars, que Ricky Martin. Y ya de repente salió un artista que se llama Conchita Wurst. No sé si la llegan a ubicar. O sea, era como el pelo largo, pero barbo no. Una que es soñora. Que es de Gran Bretaña. Ah, creo que sí. Conchita Wurst se llamó. Entonces, en ese entonces estaba pegando mucho una canción de... Que ni siquiera me acuerdo cómo se llamó. Y me empecé a vestir. O sea, fue como que, ok. Entonces no va a ser completamente mujer, porque voy a traer barba, pero entonces me voy a poner una peluca, pero entonces me voy a poner la pestaña, pero entonces la naricita. Así quedó. Entonces cuando me vi esta parte de aquí, dije, oh, no, qué padre. Ah, pero Conchita era un hombre, ¿no? Sí, es un hombre. Ah, es quien es. Ah, es un hombre. Y yo dije, me veo, pues, me veo Chistazón, o sea, me veo bien. Y en ese entonces yo tenía una pareja que hace vestuarios a la fecha de Conchita de Gran Bretaña. Y me dijo, es que yo no te voy a hacer vestuarios, yo no quiero que te vistes. Porque ya empezaba a verme. Entonces las del bar, me empezaban a decir, pístete. Y me ponían que era peluca, y me empezaban a maquillar y todo. Y ahí fue que empecé a ver, y dije, sí, me veo bien. Me veo bien, o sea, había como facciones que yo nunca había descubierto. Oye, y realmente la familia, ¿cómo tu mamá o tu hermano sabía que tú hacías ese tipo de shows en Estados Unidos? ¿O tu mamá está en Tijuana o está en Estados Unidos? Ah, aquí. ¿Y si sabía que...? Mi mamá es una persona muy libre. O sea, que ella está abierta, que ella siempre te va a apoyar. Y es que, mira, yo nunca, mi familia, ni mi mamá, ni mi papá, ni mis hermanos, les he dado como oportunidad, como de opinar. Como decir, ¿qué opinan si hago esto? No, o sea, ¿qué creen? ¿Voy a hacer esto? ¿Les parece que no me vale más? O sea, yo lo voy a hacer. Si lo van a aceptar bien, si no lo van a aceptar, pues lo siento mucho. No me voy a detener por ustedes. Siempre he sido como muy decisivo por ese lado. Nunca he dejado que nada influya en lo que quiero hacer. Aún así me equivoque, o acierto, lo que tú quieras, siempre la tomo porque yo quiero, pues no porque alguien me diga. ¿Y cómo tú, ya has trabajado mucho en cuestión de shows? ¿Cómo ves el show de California? Es un mundo completamente distinto. ¿En qué aspecto? Desde la producción, este, el, el, sí, el trato, sí, lo que pasa es que allá la gente es como de que, ah, y saben que va a salir una vestida y ya sacaron el dólar. Por lo menos un dólar, por lo menos un dólar, por lo menos un dólar, por lo menos un dólar. Te ponen allá. Y aquí es como de que, el, desde el primer momento en que te ven, o te acaban o te alaban. O sea, si te ven, si no te pareces, te destruyen totalmente. Exactamente, el, el, y más en el ambiente, en el ambiente, en el ambiente gay es sumamente muy pesado este ambiente, y aquí en Tijuana es mucho más pesado, es muy, el 80% de los transformistas en Estados Unidos son trans. Ahí es como muy raro el, el, el niño gay que sea travesti y, y que ha hecho, es muy raro. Y entonces, y entonces, ¿y entonces en qué momento fue que tú decís, sabes que ahora me voy a, quiero ser mujer, o no quiero ser mujer, o no quiero ser mujer, sino quiero, quiero ser una chica trans? Porque vi la economía. Lo que pasa es que, lo de las boogies fue por dinero. En el momento yo sentía que lo necesitaba. ¿Sí? Y aparte porque me lo pagaron. Para la economía. No sé por qué te lo pagaron. Pero, ¿lo estabas haciendo por dinero, negocio, o por qué estabas llenando un vacío o algo por eso? Yo digo, a, a, a este punto de mi vida, yo lo veo como, como un vacío. ¿Sí? O sea, lo veo como un experimento. Yo, en mi persona. Y si se atacan las trans, me habrán. O también puede ser, también puede ser que tú estabas como, estabas silenciado, estabas experimentando. Por el momento. Algo diferente que a ti te estaba gustando en ese momento, porque realmente todos teníamos como etapas en la vida, diciendo que esa etapa a ti te estaba gustando como te veías, ¿no? Porque ni cuando te gustaba como te veías. Sí, me gustaba mucho. De hecho, hasta la fecha me, me encanta verme y llego y digo, mmm, qué guapa estoy. Oye, pero llevaste el personaje a la vida. A la vida. A la vida. Es tan fuerte, ¿eh? A la vida. Y, obviamente, el ser trans conlleva muchos temas. Yo siempre he dicho, quien quiera ser trans, o quien se sienta, tiene que tener consciente de que es un cambio de vida, o sea, impresionante, desde cómo te trata la gente, desde cómo tienes que hablar, desde cómo tienes que expresarte ahora. Oye, ¿cómo fue todo tu proceso? Desde cero. Este, lo viví bien tranquilo. ¿Sí? O sea, lo hice despacio, pero tranquilo. Porque si tuve un momento muy catártico, que me hizo decir, lo voy a hacer porque, o sea, quiero saber qué se siente. En el momento, pues, dice yo, sí, me siento, ¿qué soy? Y entonces uno se empieza a llenar la cabeza como de ideas que por el momento y las situaciones que estás pasando en ese momento, crees que son las correctas. O dices tú, es mi vida, yo hago lo que quiero, yo lo asmo, yo lo voy a hacer, ¿no? Y ese día decidí, pues, armar. Entonces, tú ya llevas un proceso hormonal. Sí. Y ese proceso hormonal, no, que yo he escuchado por ahí, que sí te cambia el estado de ánimo, hay como diferentes cambios, también físicos. Físicos totales, o sea, la persona que ves ahorita, no tiene, o sea, la persona que ves físicamente ahorita no tiene nada que ver con esto. Nada, o sea, absolutamente. ¿Qué cambios hubo en tu persona, en lo hormonal, cuando tomabas tu tratamiento? Físicos, pues, la piel, me tocabas la piel y era como que, parecía que estés tocando así un vídeo de lo suavecito que estaba la piel. Este, mis facciones se hicieron un poquito menos grotescas, mis hombros se cayeron, este, me engordaron las piernas, me echaron las caderas, me creció un poquito, como fue el toque, como el, el, lo mamal, este, ajá. Sí, 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 porque tienes que entrar en ese proceso para tener un poquito de espacio para meter. Y la voz también se desahogó en cámara, ¿no? La voz siempre me delató. ¿Siempre hablabas como, como tú? Es que sí, nunca, por eso me dijeron a la lesbiana. Te lo juro, porque, o sea, desde la voz, siempre fui como muy de que, ay, güey, vamos allá, güey, sí, güey. O sea, siempre fui como muy libre de, de, de hablar o de expresarme, obviamente viendo mis escenarios, este, donde puedo hacerlo y hasta dónde. Todo eso, por eso lo viste en Estados Unidos, pero en Tijuana también, y haces así, ya con palestina. Aquí, sí, y aquí con todo el miedo del mundo. ¿Por el tipo de, la gente que iba a decir? Sí, por el prejuicio, porque no, o sea, realmente una vida como gay se la sabía aquí, pero una vida como trans no. ¿Y cómo fue que llegas a Tijuana como chica trans? Pues al principio fue bien bonito porque, o sea, era ir a un lugar y, y de ser un amigo, me cae gordo salir con ti, porque, o sea, habían hasta tipos que se, que me seguían hasta la casa, o sea, de que, déjame tu miedo, por favor, y así, me daba hasta miedo porque, me acosaban, o sea, mucho acoso, se sentían muchísimo acoso, y eso fue un problema muy grande en mi, tuvo, tuvo un porcentaje de, ¿cómo se puede decir?, del que yo ya haya querido, y esa gente que te acosaba, eh, hombres cachorros, sentían que eras una, hombres cachorros, sí, pero ¿sabían ellos qué, qué pedo?, no sabían nada, ¿qué sabían? Sí, 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 porque obviamente no puedes esconder tu biológica nunca, a excepción de algunas, que de repente las ves y en una vida te pasa por la mente que son trans, este, pero yo sí, o sea, a mí sí me notaba, porque, pues sí, no dejas de tener que la espalda ancha, porque antes de ser trans hacía mucho ejercicio, entonces, pues, siempre me ha gustado como el, el cuidarme físicamente, y, pues, se miraba, o sea, se miraba. O sea, que los, que, los tipos que, o sea, sabían qué pedo, y, y, y estaban ahí contigo al 100, para todos aquellos, que así, hola, buenas noches, no, es que también he escuchado de chicas trans, que si son, este, eh, mandan mensajes de tipos casados, o tipos que son sexuales, y que están ahí, como que, no, ¿sabes cómo lo llamo yo a esos hombres? ¿Cómo? ¿Hetero pendejos? ¿Por qué hetero pendejos? ¿Hetero pendejos es porque, porque tratan, es como, como, te gusta una chica trans, pero estás casado, entonces, ¿qué buscas? O sea, por ejemplo, yo en mi caso, y yo lo hablo desde mi persona, ¿ok? No lo hablo por todas, pero es una genialidad, o sea, no empiecen a atacarse a las cosas. Este, ¿qué buscas? Es que, yo no tengo la curiosidad de que una trans, pues, así. O sea, que, que la trans le dé al hombre. Yo dije, entonces, ¿qué escondes? Pues, que se ponga la mujer una madre de esas y ya. O sea, exactamente. Ay, pero, ¿qué crees? Es que, la mujer no saca el relleno, pues. O sea, o sea, es una cuestión, es una cuestión del morbo de los hombres. Sí, claro. De que, o sea, ¿por qué? O sea, pues, empiezas que tienes que experimentar con tu pareja, o sea, está muy turbio, por ahí, pero está como, ay, a ver, muestra el cinto, pero es una madre. Y mira que he tenido... Y el griego es más todavía, no, más orgulloso, ¿no? Más que el que el mexicano. El latino. Bueno, el latino en sí, pero... Y lo que pasa es que el latino es más... Espléndido. ¿Más qué? Espléndido. Espléndido. Caballerosos. Espléndido. Ah, ok. A todo, a todo. Al mexicano le tienes que... Bueno, al latino, perdón, le tienes que como que... Explicar o de repente actuar como... Sumisa. ¿Dónde es que no tengo dinero? Es que es que no tengo poco de la renta. Pues tengo para... Teníamos una... Un amigo yo, que cuando el chico al patatí ya estaba, el que mi papá lo crecía, le decía yo cuando Yuten me ocupaba algo, le decía, po. Y me decía, ¿qué ocupas? Que él ya sabía a mí, vamos a operar un día de hoy, de que no, era que yo ocupaba algo. Pero nunca me decía no. Pero sí me decía, si me vas a pedir dos mil dólares, son dos mil dólares, ni un peso más, ni un peso menos. Si te faltó, tú lo pones. Pero por ejemplo, él te dijo, me gustaría que lo pusieras. No, él no me decía nada. O sea, fue día tuya. Él me dijo, ¿qué quieres de regalo? Las chichas. ¿Y fue aquí en Tijuana o en Estados Unidos? No. ¿Cuánto salió? Oye, porque ya salió cariéndose. Seis mil dólares. O sea, a ese hombre tengo que agradecer muchas cosas buenas, pero también muchas cosas que me hicieron llegar a mi punto límite de... De tope y de tope emocional. A ver, Beto, nos decías que Valentina tenía un sugar. Valentina tenía un sugar. Sugar. Lo conocí, este, gracias a que esa amiga me llevó a esa casa y entonces descubrí la economía y dije yo, me voy a meter al tema del negocio más antiguo de este mundo, que se llama prostitución. Pero ¿cómo estuvo ahí que llegaste a esa casa? ¿Ella te llevó y el tipo qué hizo? El tipo nada más, este, quería como ver, acompañar, acompañarla. Y ahí te dio dinero, ¿cuánto te dio de dinero? 700 dólares. O sea, nada más que era de compañía, no quería nada más. No quería hasta ese momento. Y dijiste, ¿a quién soy? Ajá, sí. Cuando vi el dinero, dije yo, o sea, no... Y aparte, desde la necesidad. O sea, porque yo tenía una necesidad económica muy, muy grande, entonces dije yo, no voy a permitir. Pero yo creo que también a veces en esa ocasión te tocó que no, que solamente fue como una buena cantidad por un ratito de compañía nada más. Ajá, por el tiempo. Y te brillaron los ojos, pero después también pasa de que a veces sí quieren algo más, y quieren algo más, y entonces ahí... Ahí se cobra más. Yo tengo un tema que a lo mejor mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, pero yo siempre dije, ay, la dignidad no la va a perder. Porque la dignidad se lleva aquí, no por las acciones. O sea, mi dignidad está ahí. No porque yo estoy trabajando. O sea, no porque yo se dedique uno a la prostitución, ya se pierde la dignidad de la persona. Porque sigue siendo persona, sigue siendo humano, sigue siendo sentimientos. Lo único que cambia es que el sentido... Cambia el sentido de la sexualidad. Porque entonces ya la sexualidad es de que si alguien te aborda para, pues para, de una manera, acercarse sexualmente hacia ti, es como, ¿qué cuánto traes? Ya no lo ves como por gusto, sino porque cuánto tienes para que yo te brinde el tiempo de que tengamos la la prostitución. Y ese trabajo que hacías era con Valentina, con una chica trans. Y ahí conocí al Chugar. ¿El Chugar fue ese siguiente o fue el otro cliente? O sea, para que llegas a ese Chugar, ¿cuántos pasaron? Pasaron dos meses. Eso es lo que te puedo decir. Pasaron dos meses sin muchos hogares. Entonces dijo él, quiero que seas exclusivo para mí nada más. Él me dijo, tú no eres una persona para que esté humillándose de esta manera. Y me dijo, no te quiero ahí, a partir de este momento jamás te va a hacer falta... O sea, que ahí tú dejaste la prostitución y ya eran de con Chugar nada más. Pero lo conociste donde trabajabas. Sí. ¿Y cómo fue esa relación con el Chugar? Al principio fue bonito. O sea, al principio fue bonito. Fue bonito. Porque honestamente nunca había un... Yo no tenía un sentimiento de amor hacia él. Era como... Pero se había como una... Era un cariño de agradecimiento. Porque el momento en el que más ocupaba, pues él estaba. O sea, ¿y cómo fue eso que cambió desde bonito a ya no ser tan padre? Porque ya empezó a mostrar como todos. El cobra, el celos, la toxicidad. De que no quiero que salgas. Me compró todo un equipo. Todo así como lo tienen. Y ustedes tengo todo esto en mi casa. Porque él quería que yo no saliera de mi casa. Para nada, que me entretuviera. Me compraba mis muñecas para que yo no saliera de la casa. O sea, que en esa etapa que estabas con él, él no te dejaba salir. No es que no me dejara porque yo no me dejaba que me manipulara. Simplemente que yo tenía que esconder lo que hacía. Porque tampoco me voy a hacer como que era mujer de casa. Porque la verdad no. O sea, sí tenía... No sé para ser mujer de casa. Yo podía tener todo menos ser hogareño. Entonces, ese lado era como de que no... O sea, no es que no tenga el lado hogareño. Es que no me gusta que me den órdenes. Soy una persona que detesta las órdenes. Por eso tengo el trabajo que tengo. Porque no puedo trabajar con alguien que me diga... Es que tienes que hacer esto. O que él me decía... Me predisponía a las cosas. De que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Él como que quería manejar mi rutina de vida. Y el sugar también es de Estados Unidos. ¿Y cómo fue ese rompimiento? O sea, ¿cómo fue que dices? ¿Sabes que basta? Aquí ya. Porque los celos... Los celos de él me... Pero tú, este... ¿Cómo lo abordaste? ¿Cómo le dijiste? ¿Sabes que ya no quiero estar contigo? Porque no se van a próxima. Ah, te iba a preguntar eso. ¿Llegaron las huelpes? Ahí dije yo. Le dije, tienes que irte porque sí. Porque ahorita ya lo hice una vez. Y... Si en otro momento me vuelves a sacar el tapón, yo no te voy a pegar y te voy a matar. ¿Tú le dijiste eso? Porque ya... O sea, ya era como... Ya era como un... Este... Como esa copa. La empiezas a llenar, a llenar, a llenar y te rebasa. Y entonces él... Llenaba la copa, la vaciaba, la volvía a llenar, la vaciaba, la volvía a llenar, la vaciaba. Pero yo no reaccionaba. Hasta ese momento fue mi tope de que ya no pude más. Y eso fue en mí como los animalitos de reacciones. Estaba como obsesionador. Oye, pero... Pero... Hablando de obsesión, ¿hay personas que en una relación logras sacar lo peor de esta persona? ¿Qué hacías tú para que esta persona se... Él nada más se ocupaba de que mi teléfono se prendía. Y ya con eso se... Con eso él... ¿Qué te vas a meter? O sea, él... Una vez, incluso un restaurante, este... El ministro me dijo, qué guapa. Y él parecía que el que le dijo, eso fui yo a él. Y fue como de que... Es lo que te gusta andar de puta. O sea, en un restaurante, y yo estaba así, mira, coyote, coyote, y la gente toda se miraba. Con él empezó ahorita, toda la gente volteó. Y me sentí de lo más humillado. Pero él estaba solo contigo. Porque en ese ambiente también se sabe que muchos... Pues tienes buenas parejas, casados... Yo sabía... Yo no me hacía tonto. Porque dije yo, si a mí me conociste en la puttería... Es como decir... ¿Puedo decir culo? Me lo dijiste. Me dijo una vez una amiga, vas a poder tener todo el dinero que quieras, pero dinero que se hace con el culo. Mierda, se vuelve. Y eso, mira, aquí se me clavó. Yo dije, todo el dinero que llevaba con él, se clavó. Y eso se volvió. Porque en general de cuentas, él se fue y yo me quedé... Otra vez, sin nada. Porque ya me decía, guarda, 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 guarda. Pero uno piensa que los bancos siempre van a durar para siempre. Y no duran para siempre porque, mira, no está. Pero pues sí me dejó... No me dejó económicamente tan destruido. Pero sí me dejó así como que con una deuda que no tenía yo como predispuesta. Y que sin que se salía de mis parámetros. Y entonces, ¿esa fue una de las decisiones para empezar a Tijuana? ¿O eso construyó mucho...? Sí, estaba aquí. ¿Eso contipo en ella? Sí, contipo en ella. O sea, él y yo terminamos cuando yo me vine para acá, pero él... ¿Venía para acá? Sí, venía para acá. ¿Venía para acá? No, soy no de B, pero venía que... Entonces, al mes... Y para mí era la relación perfectísima. Porque él estaba allá. Y tú acá. Y yo aquí podía ser mi galadero como... ¿Sabes? Y a veces cuando venía... Y es como... ¿Por qué? Porque no existe un cariño de necesidad. Bueno, no le llamo una necesidad. Le llamo así como que el querer estar con él, disfrutarlo, el aprovechar el tiempo, el tiempo de calidad. No, yo no lo sentía así. Para mí era como que yo iba adentro. Ya era venir mi trabajo. Sí, honestamente yo lo veía como un trabajo. O sea, escucha muy... Muy frío. Muy frío y muy... Muy bien y fácil, pero... Pero pues honestamente así era. Y pues no. No es como que me llene de orgullo. Pero tampoco me da la alcance. ¿Y después de ese sugar vino otro sugar? O sea, es que... Y misasaki está. Después de ese sugar ya vino puro pente. ¿Pero ya no era sugar? Era de que ya... No, ya era la sugar era yo. O sea, ya cambió los topeles. Muchas veces y ojalá eso no me puede ser siete años de silencio más de mi vida. Pero cuando yo terminé, hice mi distransición, lancé el comentario en un video que subí a YouTube de que si no el 80, el 100% de las mujeres trans que tienen una pareja es porque esos hombres viven de ellas. Porque, por ejemplo, me escribían, yo tengo 10 años con mi pareja y él me ama. Y yo, o sea, no seas tonta. Claro que no te ama. Tonta, sí. Te amo. Sí, tú, sí, por ejemplo. Sí, por ejemplo, yo ya estoy hecha, tengo un cuerpazo, un rostro de mujer, un pelazo y todo lo que tú quieras ser hermoso por fuera. Pero en el momento en el que tu pareja te deja prostituirte, eso no se llama amor. Para mí, para mi percepción, él está porque vive de ti. Sí, porque si el hombre no trabaja, diferente fuera que el hombre trabajara, tuviera su trabajo y tú el tuyo y los dos se incomplementaran, pero que no te quitara. Ahí podría decir que a lo mejor se te ama y respeta lo que haces. Pero un hombre que te deja prostituirte no te ama, siento yo. Oye, hablando de ese tema del amor, por ejemplo, tú cuando eres chica trans, ¿qué te ha complicado era? Horrible. Horrible porque el prejuicio de los hombres es muy grande. El prejuicio, el machismo, el no querer exponerle que sí, mi pareja es una chica trans y la amo. O sea, era como más escondidas. Aunque en cuatro paredes te decían, es que tú eres la mujer indicada para mi vida y eres lo que siempre esperé y te llenan la cabeza tanto de cosas que no son verdad. Pero por vivir el momento, por estar, por el morbo, porque aquí la tengo y cuando yo diga la llevo, porque eso pasaba conmigo. O sea, en otras parejas era de que es que tengo trabajo, no lo vayas y no iba. O sea, ¿qué te llegaste a enamorar de una persona? Realmente no era enamoramiento, o sea, no era ni siquiera amor. Yo ahorita lo catalogo como una falta de atención y una falta de amor que yo tenía y únicamente lo que yo estaba haciendo es, como dije, este rato llenando vacíos y eso fue lo que pasaba conmigo. Incluso, aún no siendo trans, comprendí que el problema ya no era ese, porque ahorita como estoy ahorita, estoy en una relación que hacía exactamente lo mismo. Entonces ya el problema ya no era el ser trans, sino el ser yo. Estaba repitiendo el patrón. De lo mismo, del querer comprar la atención y que la gente, pues, o en este caso mi pareja en ese momento, pues, me diera la atención que yo quería. Y yo, ¿te ocupas esto? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. Ah, y bien tonto, o sea, o sea, me miró como un tonto en ese momento. Oye, ¿y cuál fue tu momento más difícil siendo trans? Mi momento más difícil... Ay, es que hubieron muchos... El que te dejó marcado, ¿no? El que te acuerdas, señorías, no me metiste en este momento, es un rato horrible. No, yo no lo voy a sentir como algo, como algo de trágico, pero emocionalmente sí fue algo que me pegó demasiado. Estaba yo en un evento y de repente, entre el evento y la broma, entre el canto, en el que yo chisteo con la gente y más cuando hay hombres, me acuerdo que yo me senté en las piernas de mi tipo. Obviamente, en un ambiente total y es como de carrilla entre toda la gente que anda peda y de nada. Que la gente ya sabe... Sí, sí, que ya sabe a lo que voy. A lo que vas a saber que estás en un ambiente en el que tú puedes hacer ese tipo de bromas. Sí. Me acuerdo que yo me senté en las piernas de un tipo y un niño de 11 años me sentí la persona más vulnerable del mundo. ¿Por qué? Porque me dijo, no te sientes en las piernas de mi papá, pinche joto. Y entonces yo no lo vi, yo no lo vi tan grave hasta que vino la reacción de los papás. Y entonces yo en el micrófono dije, si yo fuera tu papá o tu mamá, ya estuvieras encerrado. Y se levanta la mamá y la mamá. Pues no es tu idea, ya es lo como quieras. Y se levanta el papá. Y que no sé qué. O sea, yo me sentí, me dice, ¿qué es de tamaño? Y entonces me faltaba una hora de churro de hoy. ¿Y te quedaste en el segundo? Pues sí tenía porque ya me había parado. O sea, y yo cuando miraba el reloj y yo, ay, no faltan 10, hoy faltan 5, hoy faltan 1, hoy faltan 3 segundos. Y miraba muy eterno el momento en el que yo me tuviera que ir a ese evento. Me subía el carro y yo no pude dormir. ¿De plan? Era, mira, llorar, llorar porque yo no. En el momento me sentí tan basura que no pude expresarlo. Pero cuando ya salí de la casa esa y así, entré a mi carro y fue de que me solté. Oye, ¿tú qué crees que haya sido el motivo por el cual te afectó tanto ese comentario de ese muchacho? Porque denota la falta de educación que los padres en estos tiempos le dan a esta generación. Bueno, no en esta solamente porque yo creo que la palabra joto marca mucho a los personales. En los noventas, ¿no? Sí, o sea, te decían joto y te hacía voltear y te sentías muy vulnerable, ¿sabes? Porque de hecho, justamente en este lugar ahorita ya no se usa. O sea, es muy raro que alguien use ese tipo de... Sí, quisiera decir que es marcar a los papás de la generación. Sí, 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 sí. Tienes que ser correcto más como a los papás de esa generación. Quizás él escuchó esa palabra con el papá, con la mamá. Con el papá o la mamá. Eso ya viene de los papás. Sí, porque incluso ahorita ya los niños de esta generación ya respetan más a la comunidad que incluso a los mismos padres. Sí, pero ese comentario es muy machista, ¿sabes? O sea, es como de personas... son súper... Y te voy a decir por qué me sentí tan vulnerable. Porque como iba solo y yo no conocía a nadie, dije, ¿en quién me recargo? O ¿quién va a estar...? Aunque nos vayan a partir la madre a los dos. Pero ¿en quién puedo sentirme como respaldado? O respaldada en ese momento para yo poder empoderarme y aunque sea mi trabajo, respetar a mi persona. ¿Y nadie te pidió ninguna disculpa? ¿Nadie? ¿Quién te contrató? Nadie. O sea, en el momento en que ese comentario se hizo, todo el mundo se rió. Oye, y hablando de ese tema, aparte de ese comentario, ¿cómo haces tú para poder hacer ese tipo de interacción con las personas que están invitados a una fiesta para que no suceda eso? Bueno, y ahora pregunto. Ah, pregunto. Pues, acércate a este. Y a este, ¿no? 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 Y yo, pues, me da más material, más contenido y yo puedo hacer más. Lo saco a mi hijo así. Pero lo que creo que también es importante es que aprendices algo, ¿no? Y es como justo que dices que habrá preguntas que puedo hacer. Sí, ahora ya implementé de ese modo. Pues ya sé, ya. Por lo menos lo traje. Sí. Salí sin cara. La pregunta sí que Rafa tenía. Escabrosa. Escabrosa que Rafa tenía en duda todavía. Lo del cambio. La de la transición. La transición de ser chica atrás a nuevamente ser un chico. O sea, ¿cómo eso pasó por tu cabeza? ¿Y cómo, en qué momento fue? ¿En qué lugar? O sea, ¿cómo se hizo todo eso? Posidieron ver varios factores, como lo que mencioné hace rato, que fue el acoso. Este, el querer dar perfección a la gente, cuando la gente ni siquiera no ve las imperfecciones de uno. Es una perfección en cuestión física, que tiene una mujer perfecta, ¿no? Ver en ti una mujer perfecta. Ya en los últimos meses para mí eran bien difíciles, porque a mí me decían, ¡qué bonita yo, bachín de tu madre! O sea, yo ya estaba a la defensiva, como no tienes la menor idea. Ya odiabas el... Ya odiaba yo el que la gente se me acercara para decirme, ¡qué bonita te maquillas, qué bonita te peinas! Y qué bonita te vistes, qué bonito es esto, qué bonito es esto. ¿Por qué nadie me pregunta cómo estoy? ¿Por qué nadie se pregunta si a lo mejor me quiero matar? Nadie me preguntaba eso. En mi casa, la única que lo hacía era mi mamá, pero... Pero no sentía paz todavía conmigo. O sea, no era como que, ya me siento bien o... Nada me daba paz. Hasta que me aislé totalmente, sin redes, sin nada. Me fui a Veracruz, mi abuela tiene 20 gatos. O tenía yo que venir. Y ahí fue cuando... Como que ya no me... El teléfono ya no me... Me hacía, como te puedo explicar... Como entretenerme. Ok, ya estoy pensando y de repente el mensaje y otra vez... Entonces ya bloqueaba mi pensamiento de sanación. Y otra vez lo dejaba y lo agarraba. O sea, no se podía aquí. Y cuando yo me fui a Veracruz, me desconecté totalmente de todo... Que los árboles y toda la farmacia, ¿no? De la naturaleza y demás. Ya me sentí más conectado. Llegué aquí y le dije a mi mamá, ahorita. En cuanto llegué aquí, fui con un barbeo. Que es amigo mío. Así lo terminaron conmigo. ¿Sí? Y... O sea, que tú ya venías con esa... Con esa idea desde Veracruz a la Juana. Ya venía de... Ya no quiero ser chica trans. Sí. Y no fuiste un psicólogo ni nada. Simplemente fue una decisión tuya que fue una decisión... Mi mejor terapia fue estar solo. Eso creo que te ayudó tu padre esa decisión. Sí, mi mejor terapia fue estar solo. Fue... Sin que nadie me diga, no lo hagas. O sí, hazlo. O esto va a ser mejor. Esto no. No, mi hijo, por favor, no. Mi mamá lloraba. Mi mamá era... Le costó tantísimo trabajo soltar a esa persona. Sí. Hoy mucho, mi mamá llora demasiado. O sea, era de que es que tú lo mataste. Tú mataste a mi Valentina, porque era mi Valentina. O sea, que tu mamá ya sentía... No, de todos. Una presión enorme hacia Valentina. Es que... ¿Y cuánto tiempo duraste sin tu Valentina? Cuatro años y medio. No digo, no fue tanto tiempo, pero cuatro años. Y aparte que sí hubo unos cambios. Porque lo hormonal, la cuestión de las nubis. O sea, sí hubo un cambio del pelo, o sea, reacciones, todo. O sea, sí hubo un cambio de... Y las hormonas jugaban un papel tan, tan fuerte. Sí. Porque eran como de que... Me inyectaba yo a la hormona y tres días eran no me toquen, no me hablen, no me vean. Me encerraba así, mira. No podía salir. ¿Durante los cuatro años estuviste con hormonas? Tres, porque el último año ya no me pusiste. ¿Ya no me pusiste? Yo creo que como que se me fue saliendo el espíritu de Valentina. Oye, pero entonces tú estabas casado con el personaje de Valentina, pero tú estabas a solas. ¿Amabas tu cuerpo? ¿Transformado? No, porque no era perfecto. O sea, no era perfecto para lo que yo quería. Entonces, yo sí podía decir, sí, yo me amo. Pero fijaros que no me amaba. Oye, ¿y por tu cabeza pasó la idea del cambio de sexo? Sí, una vez. Sí, sí, o sea, ¿sí tenías esa meta? En Estados Unidos hay una ley que ampara ese tipo de cosas, de que pasa diez terapias. Bueno, eso fue mi caso, no sé si para quien ya se lo haya hecho ahí en Estados Unidos, ahí hace hoy mismo proceso, pero yo tenía que ir a diez terapias y en ese transcurso de diez terapias te daban como los pros, los contras, cómo la higiene, cómo es vivir con eso, qué es lo que tienes que, cuáles son los protocolos ahora porque vas a tener una mutilación, los riesgos que pueden ocurrir. Entonces, yo en la quinta terapia, dije, yo no quiero, o sea, no quiero, o sea, no, no me, no me quiero arriesgar a que pase algo de lo que me puedo arrepentir. Claro. Y mira, y mira, sí fue algo muy... Entonces, el primer paso fue el corte de freno, ¿no? Sí. Y después, ¿cuál es fue el segundo paso? Yo empecé a amar. Yo empecé primero por el dos y luego por el otro. A ver, cuéntanos cómo está. Porque, o sea, imagina, imagíname, así y así. Ajá. O sea, era tan frustrante también, ¿verdad? Ay, maldito sea, porque no puedo hacer nada bien en mi vida. O sea, el tres, el uno brincó al tres. O sea... Lo bueno que estabas en la transcurso, ¿sabes? Sí, estaba consciente en el momento de mi pendejismo. Era como de usar ropa súper holgada, chamarras de esas que son de Polo Norte. O sea, el calorón de la chingada. Y yo comí chamarrones en la calle. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué no hace? ¿Para qué no hace mucho? 500. Eran 500. ¿500 gramos? ¿Qué sería? ¿Cuánto? ¿Un copa? ¿Té? ¿Té? ¡Ay, no! ¡Chicos! ¡Wow! ¡Hombre! Oye, ¿y cómo lo tomaron las chicas runs? Me imagino que tenías amigas aquí en Tijuana, chicas trans. No. ¿Y en Estados Unidos tenías amigas? Mmm... ¿O conocidas? Unas sí, otras eran como más por el ambiente en el que nos movíamos. Pero es lo que agitivamente ubicaban también las chicas trans, ¿no? Sí, o sea, es que yo fui tema. Entonces... Yo fui tema cuando me hice y fui tema con análisis. ¿Y cómo estuvo cuando ya dices que ya no? ¿Cómo lo tomaron las chicas trans? O sea, ¿cómo fue el ataque a... El ataque fue de que, o sea, tanto hemos luchado para todo lo que hemos logrado. Ajá. Y entonces tú con tu arrepentimiento, porque esas son las palabras que utilizaban, con tu arrepentimiento estás dándole crédito a la gente que piensa que el ser transgénero es una enfermedad y es un trastorno. Le estás dando crédito a la gente de pensar que estamos locas. Oye, y ese tema, tú también lo abordaste en las redes sociales. ¿Eso fue antes del ataque? Ese fue cuando subí el video de cuando me quité las dudas. O sea, hace cuenta que yo me quité las dudas y subí todo el video del proceso. Desde que me levanté y todo el... ¿Qué fue eso cuando le digo todo? ¿Cómo se llama? El Gary What Me. Ah, Gary What Me. Ah, este... No, yo me levanté y me quiero quitar las dudas. Yo me levanté mucho, güey. Sí, sí. Y este... O sea, todo ese proceso... Cuando empecé... Yo me hace cuenta que llegué a mi casa como a las 8 de la noche. Entre mí así de que ya se me empecé a editar el video. Y cuando lo subí al día siguiente era como de... Un millón. A la siguiente hora, dos millones. Ay, al siguiente día, tres millones. Y yo, fuck. Y ya de repente, yo cuando ya empezó a hacer el algoritmo del video, este, tres millones ochocientos. Y me di yo, no lo puedo creer. Y entonces empecé a ver todos los comentarios. Sí, no. Ay, no. ¿Qué comentarios, este, el cien por ciento, cuánto era del... Muchos encontrados. O sea, era mitad, mitad. Era un porcentaje entre no... Entre muchas mitades. Ah, ok. Era como el... Del cien por ciento, el treinta por ciento, eres, ocupas terapia. Eso pasa porque no tomas terapia. Y eso es de general, ¿no? Entre trans, entre heterosexuales, entre los deis y demás. Y luego el otro treinta era de que la religión. Entonces que ya pertenece a una religión y ya te está trabando la Biblia. Y, o sea, y esos eran los comentarios textuales que tú ves en el video y así están. O sea, dices tú, no manches. Otros eran a favor de que... El cuarenta por ciento a favor era de que es tu cuerpo, tu templo, tú sabes lo que haces. Este, otros eran de que gracias porque por ti mi hija no se hizo. O gracias. Me mandaba una chica trante de, creo que de Monterrey. Y me dijo, me mandó una foto con los implantes en la mano. Wow. De que es que tengo casi cincuenta años y nunca me atreví a hacerlo hasta que te vi. Y yo así, me sentí, me sentí bien, este, pero no me imaginé a qué tan, a qué tan, tanto el grado de, de, como te puedo explicar, como de viralidad se hizo por el video. Y el otro sesenta por ciento que queda que resta era de las trans. Fue negativo. Todo el de las trans fue negativo y entonces lo positivo fue en ese treinta de que te dije que es general. Vamos a buscar los comentarios. Y a medida de todo eso que tuviste y sucedió, ¿qué no te afectó en tu estado de año? No, no nada. No me afectó porque yo ya estaba bien decidido. O sea que te valió la gente como estaba ahí. Pues de su cuerpo, su tema. Sí, claro, pero no, ya sé. Pero a fin de cuentas, que ya sonó de leer comentarios así. O sea, si te quieren porque ya un poco, o sea, somos humanos y lo sentimos. Bueno, es que realmente para qué, digo, para qué juzgan, como dicen, de su cuerpo, puede decidir. Y también por una parte, qué bueno que lo hiciste en video y que no te pudiste salar a tu casa. Ya lo hice, ya no quiero que nadie me vea nunca más. Porque, como algunos te comentaron, fue para, les ayudó tal vez a, quizás que estaban en, ajá, que no es algo fácil, no es hacer un cambio fácil de que, ah, me las voy a poner nada más porque me las van a pagar. Como dijiste, no, no hagan eso tampoco nada más. O tal vez, como decías, económicamente me va bien, me voy a transformar. Pues sí, a lo mejor, pero también hoy en día hay como que se ponen medias, se ponen todos, se pueden transformar sin tener que requerir ya tan así las cirugías y es para como que cobrar con mucho valor. Y al final de cuentas es un mundo, es un mundo, para quien lo quiera ver así, de vacío, como de que el único tema que pueden abordar es cirugías, marcas, bolsas, este, el mayate, que el amigo, que me eche este, me eche el otro. O sea, es un tema y no quiero generalizar porque yo conozco muchas transgéneros que yo sigo en redes, este, que me encanta verlas. Conozco a una chica de Ciudad Juárez que canta increíble y yo la veo y digo, no manches, o sea, canta bien padre. Y otra que hace unos videos que hicieron muy bienes en TikTok, que dice, o sea, saca como que a lucir sus looks, sus outfits, ¿cómo dijo? Cantaditos. Sí, los cantaditos. Los cantaditos, sí, dice, no es mejor su nombre, pero dice, el outfit, la ticadito. La ticadito. O sea, está bien, está bien padre y es una chica profesionista, es una chica que habla muchos idiomas, es una chica muy preparada, pero de ese tipo no es un porcentaje alto que hay de chicas trans que se preparan, pues. Digamos que del 100, ay, no es que hablar cantidad de ser como muy, muy protestado. Sí, pero sí, es una mayoría, es una mayoría las que no y es otra, es una minoría de las que, las que puedes decir un cuadro. Pero es que para tomar una decisión así tan fuerte y tan importante para un cambio personal y en tu cuerpo, si tienes, yo considero que sí debes de ir a la terapia. Claro, sí, 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 sí. O sea, yo siempre recalqué en los videos que no se dejen guiar por los impulsos, que no se dejen guiar por lo que te dice el de al lado, o que no te dejes guiar por tu situación y que tu entorno nunca te afecte. Y con eso siempre dejo entredicho que eres, eres tu entorno. O sea, tu entorno define qué es lo que quieres deparar para tu destino. En ese entonces, el rodearme de puras trans me obligó a llegar al punto en el que llegué, que me ayudó, sí me ayudó, me volví más simpático, me volví más sensible por decirte algún tema. Hice más como ya no criticaba a las trans, porque entendí cuál es la dinámica, entendí cuál es lo que sufren, entendí todo eso. Para concluir, ¿qué les puedes decir a esas personas que están como en esa duda, en ese tema de que tal vez también tienen esa espinita de que quisieran? ¿Tú qué puedes...? Esto es muy importante y gracias por hacerme recordar eso que voy a decir. No es por querer, es por sentir. O sea, te sientes, hazlo, pero tienes que ser conciencia de que tienes que llevar tu proceso bien como debe de ser, ir a tus terapias, ser honesto, honesta contigo mismo y decir, sí soy esto porque hay personas que van al psicólogo y por obtener tal cosa, a veces no dicen como el 100% de la verdad ni el 100% de la mentira. Entonces, sé honesto contigo misma y honesta para realmente, si lo quieres, lo vas a obtener, pero apégate al proceso bien. O sea, no lo hagas nada más porque se me antojó, porque te dijo fulana, la vecina te dijo que te lo hicieras, porque hay dinero, porque hay el otro. Hazlo porque tú quieres, porque tú lo sientes y de la manera que debe de ser. ¿Para qué? Para que no le quitemos el mérito a las personas que han luchado tanto por lograr lo que ahorita ya se logra. Que es el cambio de nombre, la inclusión, los trabajos, etcétera, infinidad de cosas. Y también recordar que también cada persona es un mundo y cada persona tiene una vida totalmente diferente y cada caso también, o sea, no va a ser igual a los demás. Hombre, en tu caso fue ese y fue algo personal y no hay que impulsarlo ni criticarlo ni tampoco tomarlo como, ah, es que no hay que generalizarlo a las más chicas trans, ¿no? Cada quien tiene su proceso y cada quien tuvo su vida, ¿no? Y en tu caso fue así, pues. Y siempre tomar en cuenta de que tu cuerpo, tu templo, tú sabes cómo lo tratas. Y cada quien puede hacer con tu cuerpo lo que ustedes quieran. Este, si te quieres quitar, poner, hacer, exportar, tú hazlo. Mientras no dañas a otras personas y no afectas a otras, yo creo que está muy bien, o sea, y aparte es parte de la vida, o sea, caer, experimentar y crecer y madurar, o sea, es parte de... Viene desde que maduren, o sea, desde que maduren la información que ahorita existe y que porque todavía nos falta mucho, creo, como... Con la sociedad nos falta muchísimo por, por escabrar y por dejar prejuicios y por dejar de que, de que ya el ser, el ser trans, a veces para muchas personas es... Así seas gay, trans, bi, lesbiana, al menos de cuentas centra la palabra, o de bien. Y porque lo he escuchado. Y hablando del tema ya, como Beto, ya no, como chica trans, ahorita Beto es cantante, es estilista, lo comentabas. Y bueno, ahora de hacer los performances, los shows, y como cantante... Y Chico Pines también. Ajá, y Chico Pines también. Y como cantante, ¿no te gustaría hacerlo ya más profesional? Sí, claro. O sea, ahorita lo... lo hago, gano de eso, sí quisiera... como evolucionar. Ajá. Yo siempre dije que... que no me veo toda la vida como una travesti, pero también le tengo mucho cariño a esa persona, y... porque me enseñó demasiado, y ahorita es la que me da la concha. O sea, le tengo mucho... no le quito como ese mérito que ahorita hace por mí, porque realmente es la que trabaja. Y hablando de Valentina, pues ya, trae ese tema. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Cuando estás en Valentina, ¿te recuerda tus momentos de chica trans? Sí, es bien raro, es súper raro, porque, o sea, si estoy así, estoy como muy diva, muy de que, ay, jota, ay... O sea, que cambia, cambia totalmente. Y no sé por qué motivo, por qué razón y por qué circunstancia, cuando estoy así, haz de cuenta que esa persona nunca existió. Porque... Como que se me mete un espíritu chocarrero. Ajá, ajá. Oye, pero qué padre que ahora sí lo abordes como... como el personaje que es, Valentina. Ajá, perfecto. Y que lo respetes y que lo lleves al escenario tal cual. Y que una vez que ya no estás así, ya también respetes a Beto como personaje. Sí, le doy su crédito también porque con Beto ahorita me valoró más, e inicié una vida, una vida distinta, sin malos hábitos, de los cuales tenía muchísimos, como alcoholizarme hasta, hasta perderme. Este, gracias a Dios nunca caí en drogas. Eh, el fumar, la mala alimentación, que, o sea, tenía muchos malos hábitos que ya llevaba mi cuerpo a, pues, a verme y decir qué asco me das. O sea, qué asco me das, cómo estás yo, cómo me estás cuidando. O sea, no me estás cuidando, realmente no estás haciendo las cosas bien conmigo. Entonces, ahorita sí me doy crédito como, como Beto, de que me cuido, que me esmero. Que tal vez todavía me faltan muchas cosas por sanar. Eh, creo que voy en el proceso. Igual no estoy en el mejor momento de mi vida ahorita. Pero sé que lo malo nunca dura para siempre, ni tampoco lo, ni lo muy bueno ni lo muy malo. Como que debe existirse balance. Claro. Tiene que existirse balance para que puedas entender. Es como decir, tiene que existir lo, lo malo para que lo bueno se diferencie. Sí. Y también para saber cómo lo sobrellevas, ¿no? Sí, para decir, ok, esto es malo, no me voy por acá. Porque si todo fuera bueno, es como decir, ah, viéntate un edificio. Es bueno, no existe lo malo. Entonces, te vas a morir, no es mal morir. O sea, la gente ya no lo va, la gente ya sabe diferenciar qué es lo bueno, qué es lo, lo, lo malo, y qué es lo que tiene que hacer y lo que no. Para mí, yo ahorita sé lo que no quiero. Eh, sé las, sé las cosas que no quiero en mi vida para que me lastimen. Pero sí sé, sí tengo muy claro qué es lo que ahorita me hace sentir bien. Y ahorita lo que me hace sentir bien es mi trabajo, eh, y es ir al gimnasio. O sea, ahorita tengo tiempo, tengo más tiempo más para el gimnasio que para mi familia. La verdad, no lo pongo en punto de comparación, pero me preocupo más por mí, pues. Antes era como preocuparme más por los demás y después por mí. Eso se llama amor propio. Que me falta todavía, perdón. Pero ya estás en el camino. Ya estás en el camino, no te desvíes. Ah, no te desvíes. Cuando tú ya te preocupes por ti, antes que los demás, es porque ya tu amor propio, lo estás trabajando y lo estás desarrollando, que eso me importa. Y ahorita ya no pido atención, antes pedía mucha atención. Ahorita ya no la pido. Eh, en el sentido de que, si alguien me hablaba bonito, era como de... Y ahorita ya es como de que me quieren acercar y yo sé. Como de que te pasas mi cariño, ¿no? Ah, sí, sí. Como que abatas las orejitas y ya mamás. Ahorita ya me siento completamente, completamente bien. Eh, dentro de los parámetros que ahorita requiero. Este... Vienen cosas, van a pasar cosas fuertes en mi familia. Y creo que me estoy preparando para eso. Este... Pero, sí. Quiero pensar que ahorita estoy tranquilo. Pues, muchísimas gracias por compartir... ¿Verdad? 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 Compartirnos como tu experiencia de vida. Está... Está muy interesante. Está muy padre. Y la verdad, espero que a las personas de allá afuera les ayude a hacer conciencia de dar... De estar seguros si quieren dar ese paso, ¿Verdad? O sea, que tu caso lleve a muchas personas para que los hagan hacer conciencia si realmente quieren hacer eso. Está muy padre tu historia. Y que de pronto, si tienes algo bueno que aportar, o algo bueno que comentar, o si no quieres bueno pero constructivo, hazlo. Si no... Este... Simplemente, mira. Así está. Y si no te interesa, no lo veas. También hay algo importante. Obviamente, hablando de otros casos, pero similares a la cuestión de hacer un cambio en tu vida. Que eres un cambio en una transición, de ser chica atrás hasta un chico. Hay gente que le da miedo a acercarte a su vida, o salirse de su área de confort. Entonces, bueno, a veces, si algo no te gusta, o no estás a gusto en tal lugar, o en cualquier situación, salirte de ahí, moverte de ahí, porque mucha gente por miedo, por qué dirán, o por qué estar cómodo, ahí se queda. Simplemente es por decir, pues ya está hecho, ya que... ¿Sabes qué? Ya soy chica trans, y entonces mejor, aunque ya no me guste, ahí va a quedar porque la gente me va a lastimar, o la gente me va a picar, entonces ahí me quedo, ¿no? Entonces, sí fue una decisión, este, muy fuerte, y hay que tenerlos para decir, sabes qué, ya no quiero, porque... y enfrontar todo lo que viene, o sea, todo lo que iba, las críticas, malos comentarios, porque realmente fue, me imagino que complicado, pero algo así lo... Y estoy consciente, y estoy consciente... Y todavía me imagino que hay, todavía, ¿no? Sí, todavía, o sea, todavía, estoy firmemente consciente, el hecho de no enfocarme en lo malo que me comentan, es porque yo sé que mi responsabilidad, mi responsabilidad acerca de eso es que yo hice público de esto. Claro. Yo lo hice público y es hacerme responsable de que se me dicen cosas malas. Pero es bueno que una de cantazos, ¿no? Sí, sí. Es sacar lo que tienes ahí, y a veces es parte de platicarlo, y saludarlo, y sacarlo. Yo no le veo nada malo a la situación. No, es tampoco de hecho. Es libertad de expresión, no tenemos la libertad de expresión. Y aparte, no tenemos que buscar la aprobación de la sociedad. No. O sea, al final te mueres, y se acuerdan de ti. Sí, o sea, si vas a hacer algo, hazlo, pero porque tú lo decidiste... ¿Cómo es que lo canse, mamá? Porque tú lo decidiste, y así no le das crédito a nadie, y te lo das a ti mismo, y si te equivocas, pues tampoco le echas la culpa a nadie, no es tu culpa, o tú lidas con eso, pues simplemente eres tú, tú, y tú siempre. Y sin hacerle pues daño al lado. ¿Y cómo estás en redes sociales? En redes sociales, pues tengo dos. Como el Yin Yang, tengo uno de mujeres, y tengo uno de hombres. El uno es Rodecito Show, lo buscan así, es R-O-D-H-E-S-I-T-O, Show. Y aquí lo van a poner. Este, Joaquín, no sé cómo se llama. Es que estás con el tema que no estás en redes sociales. Y el otro, estoy como Vale-Rod, R-O-D-H. Ahí para que si quieren un show, este, aplicar con él, ahí va a estar a disposición en Instagram, o también TikTok, que también hace video contenido, ¿no? Y en Facebook también está ahí, ahí tengo mis queridos. Y en YouTube también. A ver, que cante algo. Para finalizar, que nos cante. Que nos cante algo así como que algo breve, así para que quiera. A ver, esta canción me gusta mucho porque me identifica. Se llama Tipos Me parece. Desde muy pequeñito conocí la soledad. Y tenía mucho miedo en medio de la oscuridad. Comprendí que la vida nunca es fácil para mí. Que tenía que luchar si es que quería ser feliz. Y pensé, algún día lo lograré. Siempre vendrán tiempos mejores. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues así terminamos la entrevista con Beto y espero que les haya gustado esta experiencia de vida y que lo hayan disfrutado y sobre todo tomado los cosas importantes que nos contó y que les iba de experiencia para ustedes. Y muchas gracias por venir, Beto. A ustedes, a ustedes gracias por la invitación. ¡Alesises! ¡Buen god. ¡Gracias, buenas tardes! ¡Gracias! ¡Dai'! ¡Dai! Gracias.